Acompáñame al lado oscuro, tenemos galletas Ok, no Perdón, estoy dejando muy payasa Desde hace un tiempo más o menos comencé a hacer streams en la plataforma de Twitch De momento no tengo como tal nada establecido y apenas estoy empezando Así que de momento solo he tenido streams casuales jugando con amigos O incluso uno en el que estaba dibujando O mejor dicho coloreando Arre Por supuesto están invitados a pasarse por allí Con gusto me encantaría interactuar con ustedes de una forma un poco más directa Me encantaría, así que nada, los espero por ahí Por otro lado, algunos de esos momentos en streams Muy probablemente los voy a terminar subiendo siempre y cuando los considere interesantes o divertidos Los estaré subiendo acá en el canal para que no se pierdan Y bueno, más que nada para aquellos que no estuvieron o se lo perdieron O simplemente porque probablemente considere que son tan épicos que no los quiero perder Mis amigos y yo los estaremos esperando en la próxima ocasión en la que estaremos en vivo Así que ya saben, pueden ir cuando quieran Cuídense mucho y ya saben, no se olviden de tomar agüita Los espero, bye Chau! 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 Chau!